Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy, como vieron en el título, voy a estar mostrándoles mi colección de paletas de sombras actualizado. Ya es todo mi maquillaje completo, como les vuelvo a repetir, de paletas de sombras. Ya les había hecho un video mostrándoles mi colección tiempo atrás. Y luego les volví a hacer otro video de las compras que hice en el 2021, en el año pasado. Y no les he hecho todavía el video donde les muestro ya toda mi colección completa, ya con las compras del año pasado y todas las demás que ya tenía. Esta idea surgió porque una suscriptora me pidió que les mostrara mi colección de maquillaje y yo, contenta, con mucho gusto, les voy a mostrar. Ahora, eso sí, les voy a tratar de mostrar unas que tengo aquí al ladito mío. Se las voy a mostrar ahorita, en este momento, así como estoy, digamos. Y tengo toda mi demás colección en mi cajón. Se las voy a mostrar, pero no las voy a estar abriendo, solo porque son bastantes. Y, pues, no quiero como sacar todo y desorganizarlo, digamos. Se las voy a estar mostrando, sí, pero como les digo, no las voy a estar abriendo, no les voy a mostrar las sombras. De igual forma, yo espero que les guste este video. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, como les había dicho, les voy a mostrar las que están aquí al ladito mío primero y las que tengo aquí en mi mesita donde me arreglo. Si escuchan ruido es porque aquí, obviamente, tengo a mi niño y está viendo sus caricaturas. Disculpa por eso, me disculpo por eso. Pero ahora sí, voy a comenzar a mostrarles primero la de aquí de mi mesita y ahorita continúo con estas. Y bueno, la primera que tengo, se va a estar moviendo algo la cámara, discúlpenme. Pero bueno, la primera que tengo es esta de Jeffree Star. Y estas sí, estas sí se las muestro. Bueno, es así. Una paleta neutral. Tengo la otra de Jeffree Star también. Freak. Tenía otras que son favoritas también mías, pero ya las cambié. Y así voy rotando yo mis paletas para que las pueda yo estar utilizando. Esta es la otra paleta. Freak. Una de mis favoritas también. Bueno, de hecho, todas. Todas las que tengo. Ya no les voy a decir cuál es mi favorita porque en realidad, pues todas mis paletas me gustan. Si no me gustaran, pues no las compraría. Y las siguientes. O las últimas dos que tengo aquí en mi mesa para arreglarme. Es esta de Morphe. La 15N. La busqué en su página, pero ya no la encuentro. Tal vez ya la descontinuaron. Pero es esta de acá. Está preciosa esta paleta. Y la siguiente es esta de JC Cosmetics, la paleta Oliva. Esta de aquí. Son las que tengo en mi mesita. Ahora, eso sí. No creo yo estar haciendo ningún video de depuración de paletas de sombras, aunque sé que tengo muchas. Pero al menos esa no es mi idea al momento. Porque sí tengo sombritas que yo me he comprado, ¿verdad? Pero también en mi colección hay paletas de sombras que familiares y amigos me obsequiaron. Entonces, esas paletas yo nunca me voy a deshacer de ellas. No les voy a decir cuáles me dieron. Simplemente les quiero dejar saber que de varias paletas yo no me pienso deshacer. Pues porque familiares y amigos me las dieron. Y pues está el detalle, el amor con lo que ellos me dieron. Ellos me dieron esas paletitas. Así que no pienso hacer yo depuraciones al momento, digamos. Y también porque hay unas paletas que yo me compré con mi primer trabajo. Ya tiene ratito. Entonces, esas les traigo un sentimiento. No es que me fije en lo material o que tenga amor a lo material. Pero pues está el cariño. El cariño con lo que las personas me lo dieron. Y el cariño con el que yo, o el esfuerzo con el que yo pude comprármelas con mi primer trabajo. Ahora, sí tengo otras que ya hace poco, pues como les mencioné, el año pasado me estoy comprando, etc. Tal vez más adelante, no lo sé. Dependiendo hasta dónde lleguemos, ¿verdad? Si algún día hago depuración, pues lo estaré haciendo, pero no con esas paletitas de este video. Ahora sí, continúo porque se va a alargar este video y lo siento mucho. Pero bueno, la primera que tengo de este lado es esta de Natasha Denona. Glam, la paleta Glam. Y se ve así. Es una paleta en tonos fríos. Me encanta esta paleta. Luego, la que sigue. Bueno, la voy a tratar. No. Yo una vez la voy acomodando porque si no luego me cuesta reacomodarla. La siguiente paleta que es una de mis favoritas de esta marca es de BH Cosmetics Desert Oasis. Y es que esta paleta, híjoles, ya no la tienen, pero es una paleta que para el precio que ellos la estaban vendiendo, creo que yo ya se los dije en un video. Pero es de muy, muy buena calidad esta paleta. Me, no sé, no sé cómo explicarles que es tan hermosa y pigmentadísima esta paleta. Es como las sombras tienen una calidad de alta gama. Ahí lo dejo. Ya no la tienen, lamentablemente, y creo, no estoy segura, pero creo que ellos están ahorita, se declaran en bancarrota. No me acuerdo, no quiero decir nada más. Simplemente sé que ellos están batallando con su, con la marca. Eso es todo. La siguiente es la paleta de Tati Beauty. También está descontinuada. Ella la descontinuó el año pasado. Ya no la tienen y solo se las muestro, pero si ustedes tienen esta paleta y quieren ver looks con ella, solamente déjenme saber. Yo sé que ya no la tienen, ya no la van a comprar, pero por si alguna de ustedes la tienen, solo déjenme saber. Ok, la siguiente paleta que tengo aquí al ladito es esta de NYX. Esta se llama Utopia. Pigmentadísima, la recomiendo al 100. Y perdonen que estoy volteando así, pero es que de una vez la voy acomodando, porque yo sé que después me va a costar. Ahora vienen las paletas que son de la marca de Be Perfect. Yo les he mencionado que es mi marca favorita también. Todas. Esta de Be Perfect y se llama Dream Big. Y la paletita se ve así. Me encanta esta paleta. La siguiente. Bueno, las voy a poner acá por lo mientras. Sí sé cómo van. Es Carnival 3. O Carnival 3. Yo no sé en México, no me acuerdo si les puse la información en un video. No me acuerdo si la venden en México, pero creo que sí en mi secreto. Creo que así se llama, me dijo una personita, creo, que las venden así en esa página de México. Voy a tratar de averiguar, pero si no, se los voy a poner en los comentarios. Esta que sigue es The Vivian, Vivian, esta paleta. Semtree. Y así se ve. Pero para las que viven aquí, pues, en la página de Be Perfect, nos venden. Esta es, esta creo que es la primera paleta que ya sacaron. Carnival XL Pro Palette. Un nombre larguísimo. Y les muestro la paleta. Y por último, de esta marca es Carnival, el antídoto. Ahí está. Y esta paleta la sacaron apenas para otoño del año pasado. Me encanta. Ok, estas que siguen son de la marca Glamere. La paleta Neon. Neon Dreams. Esta de acá. Y la otra que tengo de esta marca es Rainbow Artistry. Y no sé por qué, pero siento que esta paleta muchas marcas la tienen. Muchas marcas nuevas. Y esta es de V-Bella. Así se ve. Es que no se miraba bien por reflejo. La que sigue es esta de Jacqueline Hill. La paleta original. Y las dos últimas que tengo así formaditas en línea son estas de Beauty Bay. Esta es Bright Matte. Esta de acá. Entonces, aquí es donde está la fiesta. Síganme. Y la otra es Thierry. Esta de acá. Ahí está. Es preciosa esta paleta. Y la pigmentación. Hermosa. Buenísima. Y barata. Tiene las tres Bs. Buena, bonita y barata. Ahora, también de este lado tengo. A ver si las puedo voltear un poquito. A ver. Creo que sí. Así. Tengo estas de Glam Light. Pero no las quiero sacar porque ustedes ya las conocen. Ya se las he mostrado infinidad de veces. Pero aquí están las de la colección Icy. Taco. Cake. O pastel. El de la hamburguesa. Pizza. Que con la pizza todavía no les hago un look. Pero espero no pronto. Pronto se los voy a traer. Y esta paletita que es de Paint. De Glam Light. Y atrasito tengo. No sé si las puedo levantar. Porque sí. Uy. Bueno, aquí atrasito tengo estas de la colección Happy Hour. Pero ya las conocen. Así que estas ya no se las voy a mostrar. Porque como les vuelvo a mencionar. Ya se las he mostrado infinidad de veces. Bueno. En este cajón es donde les digo que yo tengo ya todas mis paletas. No guardadas. Dejen ver si puedo agachar más. Creo que sí. Uy. No tengo yo el típico cajón blanco para guardar mis paletas. Y la verdad yo no lo veo para mí. En mi opinión. No lo veo práctico. Pues. Porque es blanco. Yo sé que hay creo que negros. Pero yo prefiero algo así simple. Cerquita de mí. Para poderme maquillar fácilmente. Pero bueno. Vamos a continuar. Ok. Aquí en el primer cajón. Tengo las paletitas de Juvia's Place. A ver si puedo sacarlas. Porque está bien apretado este cajón. Bueno. Tengo este. Que es de Magic Mini. Masquerade. Bueno. Voy a tratar. Voy a ver si puedo mostrárselas bien. Aunque no se van a estar viendo demasiado. Y discúlpenme por eso. Masquerade. Nubian 2. Que al propósito. Yo creo que con las paletas estas de Juvia's Place. No les. No les he hecho looks. Y debería. Debería. Este es The Tribe. Sí. Festival. Deuce. Deuce. Creo que he utilizado más esta. Warrior 2. Y Warrior 3. No tengo la 1. Pero está bien. Pues. Porque es una paleta neutral. Y tengo paletas neutrales. Muchísimas. Así que no pasa nada. Si no la tengo. Y no sé por qué tengo la costumbre de hacer así. No sé. Como que quiero cargar con mi panza. Al cabo. Ok. Sigue Zulu. Y de Juvia's Place. Tengo estas tres. Estas The Nudes. Muy bonita esta paleta. Nubian. Y Nubian. Bravo mi amor. Luego. Siguiente. De aquí tenía. Estas. Estas de. Bad Habit. Que ya les he mencionado. Que esta. Esta marca está descontinuada. Pero. Esa marca se. ¿Cómo se dice? Solamente hacían. Dupes. De. Las. Marcas. O paletas. De alta gama. Esta es de Ocalan. Y. Esta de hecho. La obtuve primero. Ok. Ah. La siguiente que tenía ahí. Que ya se me rompió. A propósito. Es de. Sleek Makeup. Y. Se ve así. Es una paleta neutral. O con tonos fríos más bien. Oh si no. No es neutral. Es en tonos fríos. Disculpenme. Esta era. Es que ya se me quebró. Ay. Yo siempre les aguardo el plástico. Ok. Esta es. Oh natural. Natural. Mejor ni trato hablarlo. Pero si. En su tiempo. Esta me gustó muchísimo. Y la utilizaba todo el tiempo. Digo en su tiempo. Porque ya tiene bastante tiempo. A mi lado. Esta otra paleta es Ocalan. De Ocalan. Perdón. Y este. Esta es. Ah. No tiene. No tiene nombre. Pero es. Un du. De una de las paletitas de. Ay no me acuerdo. De Venus. 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 No me acuerdo. Como se llama esa marca. O Lime Crime. No me acuerdo. Algo así. Ah. Aquí atrasito. También tengo la paletita. Ah. Como les decía. Perdón. Eh. Tengo aquí la paleta de Glamier. Que son. Es una paleta de puros glitters. Aquí atrasito. También tengo. Ay. A ver. Ahí está. Estaba desacomodando. Unas paletitas de Perfusion. Esta es. Citrine. Violets. Ay. Creo que no está bien. Citrine. Violets. Y esta paletita de Elf. No tiene nombre. No tiene nombre. Pero. Esta de acá. Y. Aquí también atrasito. Y no las tengo atrás porque. Ah no. Porque no me gusten. Sino porque ya no tengo espacio. Pero. Pero sí. Estas de aquí son de Colourpop. Esta de acá. On a Whim. Sí. Creo que con estas no les he hecho look. Creo. Pero no me acuerdo. Casi estoy segura que no. Wild Child. Charm School. Wine Only. Y Dream Street. Estas son de Colourpop. Esta otra es de Revolution. Y esta es de Sea Color. Golden Palette. Se ve así. Este es un dupe. Una. Creo que es de Natasha Denona. Creo. Por si no me equivoco. Estas que siguen. Son de la marca Sea Color. Unisex 1 y Unisex 4. No tengo las otras. Porque las otras son dupes de. De las de Jeffree Star. No todas verdad. Pero son de. Yeah. De. De Jeffree Star. Ahorita la meto. Esta otra es Around the World. También de Sea Color. Y esta es una favorita de esta marca. Sepa. Es. Un dupe de. Una de Urban Decay. No me recuerdo como se llama. Pero en su momento. Esta paleta fue muy. Muy amada. Muy querida. Muy sonada. Esta otra es de Elea Colors. Esta es de Beauty Creations. Bondoir Shadows. Una paleta. Con tonos. Cálidos. Estas. Cálidos. Otras. También son de Sea Color. Dope. 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 Y dope. Dope 2. Este es. Se ve así. Y esta otra es colorida. Esta es de Revolution Aquí tengo las de KKW Beauty Creo que ya no las tiene, estas de acá Las agarré en descuento Y a propósito, todas las paletas que tengo no es porque tenga el gran dineral Sino que yo procuro comprarlas cuando están en descuento o hay código de descuento O me espero para el Black Friday Las siguientes que siguen son de la marca de Anastasia Tengo esta Y esta es Primrose Soft Glam Riviera Ay, me escucho bien rara Norvina Esta es Esta Creo que es Jackie Aina, creo Y tengo esta Sultra De la siguiente marca es Bueno, nada más tengo una y es de Too Faced La paleta de chocolates Chocolate Bar Y la siguiente marca es de Urban Decay Y tengo esta Wild West Naked Reloaded ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde, mi amor? Sí Tengo esta Naked Honey Naked Heat Y la original Ok, ya terminando con este cajón Pasamos al segundo Y aquí tengo todas las paletas solamente de Jeffree Star Y tengo para comenzar ¿Qué, mi amor? La paleta Pink Religion Esta que es Morphe con Jeffree Star Que con esta paleta tampoco les he hecho un look Y tengo muchas ganas de hacerles looks con esta paletita Tengo Uy Sorry, papá La paleta Alien Esta paleta Bloodlust Por un momento se me olvidó cómo se llamaba Tengo Jawbreaker Tengo Cremated Conspiracy Blood Money Blue Blood Blood Sugar Thirsty Beauty Killer Androgyny Androgyny Y de las minis Tengo esta Weirdo Star Ranch Y mini Controversy Controversy Ok, pasando al tercer cajón Tengo esas paletas que les mostré apenas Bueno, que les dije que les iba a mostrar Esta de Cara Beauty Las dos Havana Club Y Gentle Teaser Esta paletita lamentablemente llegó rota Así que traté de curar Uno, dos, tres sombritas Y pues el espejito también llegó roto Nada más que el plastiquito no se lo he quitado Precisamente para que no se salga el espejo Esta sí se las enseño Porque yo sé que les dije que Se las iba a mostrar después Pero bueno Esta otra Esta sí vino bien Está muy bonita Eh, luego También les dije Que tengo estas De Blend Bunny Cosmetics The Dollhouse Esta de acá Tiene Esta paletita Sí tiene su espejito Eh, The Blends Creo que Sí Pensé que toda esta tenía en la caja Esta otra Y no tiene espejo Y la última de esta marca Que apenas les hice un look con ella Es esta de Search Tampoco tiene espejito Pero están hermosísimas Y las tengo encima Porque como pueden ver Ya no me cabé Hola mi amor Ah, aquí atrasito Tengo la de Luis Torres Con Beauty Creations ¿Te cargo? A ver, espérame Ah, a ver, a ver, a ver Ok, también tengo esta de Cara Beauty Que ya les mostré No sé si estoy Mal Pero creo que les hice un look Con ella No estoy segura Aquí atrasito También tengo Esta de BH Cosmetics Que ya no la tiene tampoco Beauty Creations Murillo Twins Esta otra de BH Cosmetics BFF Alondra Y LC Y estas de acá Son de Morphe Esta es la 25B Y esta otra 25A Estas son las que tengo Allá atrás Ahora las de aquí Todas estas son De Beauty Creations Esta es la paleta Olivia Esta sí es Olivia Elsa Ana Alicia Frida Qué rico ¿Quieres que tome tu leche? Ok, yo me la tomo Esta otra es Jasmine La colección De la colección Circo Esta es Remy Circus Clown Ringmaster Fortune Teller Y la paleta Tiana Esta otra es de Ocalan Deep Eyes Y estas cuatro que siguen Son de Colourpop Esta es la paleta Smoke and Roses Stone Cold Fox Esta es It's a Mood Y por último Bare Necessities Esta otra es la paleta Ofra Pero Aquí yo Mixté Sombras de Una paleta De BH Cosmetics Y los Highlighters Los tengo en otra paletita Esta otra es de Ulta Con Melissa Michelle Ocalan Amazonian Clay Palette Profusion La paleta Chocolates Esta otra es de Profusion Paleta Paleta Sultry Paleta Sultry BH Cosmetics Fairy Lights Mamacita Cosmetics Love 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 Las dos creo que son de la línea Forever Flawless O no sé Tal vez sea un título que les pusieron Y todas estas que siguen Excepto esta de acá Esta es de NYX Y fue un regalo de cumpleaños de la marca O no perdón De Gulta Esta paletita Pero ya todas las que siguen Son de Bad Habit Quisiera mostrárselas Si al mismo tiempo No Porque ya se las mostré De hecho esta es un dupe De una paleta De alta gama No me acuerdo como se llama En este momento Y disculpen si me escucho medio agitada O así Lo que pasa es Que ya estoy cansada Todo el día me la he pasado grabando Así que Pues sí Este Pero sí Ya estas que siguen Como les digo Son De la marca Bad Habit Que ya no está la compañía Estas paletas están Ya tienen tiempo Que están descontinuadas Y son dupes De paletas de alta gama Obviamente las de alta gama Ahí siguen Ahí pues obviamente No van a necesitar Estas paletitas Así que no se las voy a mostrar Solo por eso Solo por esa razón Y ya el último cajón Que me queda Tengo aquí ya mis paletas Aquí tengo mixteadas De todo De hecho Y es la De hecho el cajón más pesado Por todas las que hay Y para comenzar Tengo esta paletita De Beauty Creations Que esta paletita es de De Glitters Tengo esta otra Que es de Sigma Warm Neutrals Y Cinderella Y Cinderella Esta de Morphe Con Mickey Mouse La de Jacqueline Hill Divine Neutrals 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 Esta de Mel Cosmetics La paleta Vida Me encanta Que me encanta Y de la misma marca Tengo esta Que es De la colección Amor y Mariposas Creo que les hice No sé si Tres looks Cuatro looks No me acuerdo Luego sigue esta Que es de Pat McGrath La paleta La paleta La paleta Celestial Celestial No ya ni puedo hablar Pero esta paletita Y es una hermosura Creo que les he hecho Dos looks con ella Y es preciosa Luego siguen estas De Beauty Bay Que es Age of Opulence Sunset Horizons Y Wilderness Como les digo Disculpenme como estoy hablando Pero ya como que se me está Trabando la lengua también Bueno estas que siguen Son de Morphe Mi favorita Que es Dare to Create Mi favorita Luego esta de James Charles Y luego esta paleta Que es Acá rato se las menciono Y les Siempre les comento Que esta paleta Muchísimas Youtubers la aman Pero yo no Y no es porque no quieran Sino porque no me sirven No me sirven No pigmentan Las que son así como Como tuppers No, no, no No sirven Solamente los mates Y honestamente Si voy a utilizar Algún rosito Algún moradito Mate de aquí Que es lo que si funciona Pues yo prefiero utilizar Otra paleta Que tenga esas tonalidades Estos si sirven Estos si son Estos son Toughers Pero no todos Por ejemplo El de acá atrás El de hasta aquí Este 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 Estos dos Como que no Entonces Bueno Esta se llama Es la 39S Such a gem Such a gem Esa paleta Luego Siguen estas de Norbina Volumen 4 Volumen 1 Ahorita están todas Aquí Revoloteadas Porque he hecho Un look Con alguna de ellas Volumen 5 Volumen 2 Y este es volumen 3 De Norbina Las que siguen Son estas de Jaycee Cosmetics Amor a la Mexicana Vintage Rose Y Katrina Luego sigue esta de BH Cosmetics Carly Bible BH Cosmetics La paleta Zodiac Love Signs Y Zodiac La original No les he hecho Looks con estas Porque Yo no sé Si ustedes La tengan Pero Creo que esta Ya no está Esta tal vez Si No lo sé Pero de la marca Estas Eran Y son Una de las mejores Luego sigue esta También de BH Cosmetics Y esta es La paleta Studio Pro Las de Morphe Con Jacqueline Hill The Vault Que es Dark Magic Ring the Alarm Arm and Gorgeous Y Bling Buzz Sigue esta La otra paleta De Jacqueline Hill Volumen 2 Sí 35S Sweet Oasis Morphe 35O3 Morphe 35G Morphe 35C Everyday Chic Morphe 35B Que Si ustedes Tienen esta paleta Déjenmela saber Para que yo les haga Looks con ella Morphe 35M Y lo mismo Si ustedes la tienen Déjenme saber Morphe 35F Ya todas las de aquí Son de Morphe Avani Greg La otra paletita De Disney Con Mickey Mickey y Friends 35D Dessert Buket 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 Elf Elf Esta es Summer Breeze NYX LA Colors Wet n Wild Esta es Rose in the Air Esta es de Covergirl Jewels Covergirl Nudes Y Wet n Wild Y Wet n Wild Esta obviamente Ustedes saben Que ya tiene años Comfort Zone Porque así Ya no la venden Esta es de Maybelline De Blushed Nudes Maybelline De Nudes 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 Miren Yo suena medio rara Nude Nude No sé cómo decirlo Esta otra es de NU Color O Nude Color Vivid Color No a ver A ver Eh No dice el nombre Pero sí Ah sí Mentira Esta es Classy Y esta es Glitzy Y pues sí Esto es todo Por mi colección De paletas De sombras Yo espero Que les haya gustado Y si quieren ver algún look Con alguna de estas paletas Que vieron En este video Solamente déjenmelo saber En los comentarios No se les olvide Darle like A este video Compartirlo Y suscríbanse Si no lo han hecho Nosotros nos vemos Para la próxima Adiós